Y otros habitantes del Valle de Sensenti tomaron a bien ir a ayudar aportando con un granito de arena, dándoles agua, galleta, alimentación y ropa. Y también algunos dueños de vehículos tomaron a bien a ir a dejarnos a Ocotepeque. ¿Ves las cosas? No conmueve lo que los hondureños están haciendo. Y la verdad que lo hago de propia voluntad, nomás venía de un espectador más a ver, pero... Me conmueve ver lo que están haciendo, pues si somos hondureños todos, hay que ayudarnos de unos a otros. Somos hermanos, sé que... Son muchos, son muchos, son miles los hondureños que miramos... Lo que puedo hacer, si puedo regresar con bien, puedo volver a ir de regreso, los viajes que me tengo que hacer, yo voy a ayudar. Y lo hago de todo corazón, como hondureño que soy. Son muchos los factores por que ellos se van de nuestro país. Da tristeza, la verdad, tristeza, pero cada quien tenemos las necesidades que nos agobian a cada quien y tenemos que buscar una mejor vida, igual como yo la busqué hace un tiempo. No le digo que la tengo yo, pero igual, me gusta servir y siempre, en eso me he caracterizado de servir a mis hermanos hondureños. Niños que, pues tal vez por necesidad de sus padres, ellos tal vez son unos infantes, no saben nada de lo que están viviendo, pero por medio de sus padres, ellos no tienen las comodidades y todos buscan sus medios, cómo salir adelante. Perfecto. Vamos a ver si les echamos una manita a dejarlos a lo que es el departamento de Ocotepeque. ¿Usted es el dueño del camión? No, es mi cuñado. Estamos en conjunto con él, ayudando aquí a los amigos compatriotas, a echarles una manita que lleguen más rápido y conviene a su destino. Definitivamente da pesar y todo es debido a la situación en la que estamos viviendo y mucha gente está tomando la decisión de mejor emigrar. ¿La compuerta de este camión tiene que ir abierta? Sí, tiene que ir abierta, definitivamente, tiene que ir abierta por la respiración de las personas. Sí, de hecho hay que ver si la amarramos o ver si van pendientes que no se vaya a cerrar. ¿Aquí caben una buena cantidad de honduras? Sí, caben unos varios. Todos de que se puedan acomodar y se van por lo menos unos 100, 150 personas se van. Sí, eso es lo que podemos hacer. Yo estoy por hacer que a poquito invito a todos los dueños de carro que colaboren, que sea un levantoncito, que sea poco, pero que no despreciemos a esta gente, que le echemos a un aventurón. Invito al pueblo, más que todo, a nuestro vecino país, hermanos Guatemala y México, que los ayuden con esta gente, a que sea con poco. Lo que se está viviendo aquí en Honduras no es fácil. Pues sí, hace un rato un poco como he vivido de ver estas imágenes de agarradoras, que ustedes fueron buenos testigos de esto. Nosotros, pues, como ciudadanos, como hondureños, como compatriotas, como paisanos, pues salimos con un grupo de amigos a poderles apoyar, poderles dar víveres o algo, pues para que ellos llevaran para esa gran travesía que tendrán hoy nosotros por ellos. El día de mañana no sabemos qué nos pueda parar nosotros como ciudadanos. ¿A quién se les está dando lo principal? Agua, galletas, un poquito de alimentación, un poquito para que lleven en el camino. En la medida de lo posible, nosotros, pues, como un grupo de amigos, apoyándoles, como bien usted lo decía, con agua, galletas, cosas de comer. Y también la doctora que traía medicamentos de primeros auxilios para los niños, porque ver madres embarazadas, ver niños de ocho meses, es una cosa de que no es agradable. Apoyémonos y solidaricémonos. Y ya está sus propios. Bien, ahora sígueme. ¡Los orinfladores! Bien, hoy no es tripod. ¡Los orinfladores! like y